La Guardia Civil y la Policía Nacional en una operación conjunta ha detenido en la provincia de Cádiz y Ceuta a 25 personas e imputado a otras 19, responsables de robar en tiendas de telefonía móvil mediante el método del alunizaje. Se les atribuye la comisión de 23 robos. La Guardia Civil y la Policía Nacional La Guardia Civil y la Policía Nacional La Guardia Civil y la Policía Nacional